Estimados colegas, siendo las 17 con 3 minutos, en nombre de dos de la región de Magallanes y Antártica Chilena, se abre la sesión. Primer punto en la tabla es la sanción del acta de la sesión ordinaria número 21 que han tenido ustedes en su poder. ¿Se ofrece la palabra por si hay alguna observación? En esas condiciones sometemos a votación, si les parece. Es unánime. La cuenta de correspondencia es la que se ha despachado en sus agendas. Materias o iniciativas de urgente despacho no existen. Y pasamos a la cuenta de las comisiones. La moción 225 corresponde a la Comisión de Medio Ambiente. Presenta la moción el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, don Tolentino Soto, España. Muchas gracias, presidente. Moción número 225, fecha 21 de agosto de 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar opinión desfavorable del Gobierno Regional en materia de pronunciamientos ambientales respecto del proyecto denominado Servicio de Albergue y Área de Acampar, Sector Central y Cerón, Estancia Cerro Paine, correspondiente a la empresa Fantástico Sur Limitada, cuyo representante legal es el señor Antonio Kuzanovic Marusic. Según lo informado por los organismos competentes, el proyecto establece relación de la iniciativa de inversión con los instrumentos de planificación regional. Sin embargo, no se plantearon indicadores de impactos, metas de cumplimiento y medios de verificación exigidos por la normativa vigente. Se hace especial mención que este planteamiento del CORE no es vinculante respecto de la decisión final que dichos organismos adopten sobre el particular. ¿Se ofrece la palabra? Muy bien. ¿Quiénes están a favor de la moción presentada de rechazar o de manifestar su opinión desfavorable? ¿Estamos todos? Somos 13 a favor y una inhabilidad. Moción 226, que tiene relación con pronunciamientos ambientales respecto a proyectos denominados fracturación hidráulica de pozos 4 en bloque arenal. Presenta don Tolentino Soto España de la Comisión de Medio Ambiente. Gracias, Presidente. Moción número 226, de fecha 21 de agosto de 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar opinión favorable del Gobierno regional en materia de pronunciamientos ambientales respecto del proyecto denominado fracturación hidráulica de 4 pozos y 3 multiplosos en bloque arenal correspondiente a la Empresa Nacional del Petróleo Magallanes, cuyo representante legal es el señor Ramiro Parra Armenda. Se hace especial mención que este planteamiento del CORE no es vinculante respecto de la decisión final que dichos organismos adopten sobre el particular. Se ofrece la palabra, sometemos a votación esa opinión favorable. Unánime. Se obtiene el consejero Galvez. Nos presentamos la moción 227, de distribución comunal, de programas de pavimentos participativos. 27º llamado. La presentación del proyecto la hace el Presidente de la Comisión de Presupuestos, don Nicolás Galvez. Gracias, Presidente. Moción número 227, de fecha 21 de agosto de 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar propuestas de distribución comunal de recursos sectoriales para el programa de pavimentación participativa 27º llamado, el cual destina a fondo las diversas comunas de la región, según se indica. Provincia de Magallanes, comuna de Punta Arenas, distribución un 25%. Provincia de Magallanes, comuna de Río Verde, Laguna Blanca y San Gregorio, 5% cada una. Provincia de Última Esperanza, comuna de Natales, un 25%. Y en la comuna de Torres del Paine, un 5%. Provincia de Tierra del Fuego, por venir, un 10%. Timauque, el 5%. Primavera, 10%. Provincia Antártica, Cabo de Hornos, un 5%. Se sugiere que se informe al Consejo Regional cualquier cambio respecto a la distribución de los porcentajes aquí consignados. De igual forma, una vez que sean realizadas las respectivas postulaciones por los diversos grupos, se sugiere que esa información sea remitida a los consejeros regionales para su conocimiento. Eso, Presidente. Se ofrece la palabra al respecto. Sancionamos favorablemente la iniciativa, por favor. Es unánime. Pasamos a la moción 228. Esta corresponde a la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, cuya Presidenta, Patricia Vargas, hace la presentación de esta moción. Moción número 228, de fecha 21 de agosto del 2017. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de concesión gratuita de corto plazo, 5 años, presentado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, representado por el señor Claudio José Pérez Castillo, por el Centro de Madres Canal Vigl. Respecto al lote fiscal, pasaje retiro sin número, lote D4, ubicado en la comuna de Punta Arenas, el cual posee una superficie de 28.344,12 metros cuadrados, según Plano 12-101-450-290-11-U. Esta propuesta no genera ningún compromiso del Gobierno regional respecto de futuras inversiones que eventualmente pudieran llevarse a cabo en esta concesión. Presidente, quiero hacer una observación. Me da la impresión que por el Centro de Madres Canal Vigl, esa frase no... Precisamente, eso se lo íbamos a corregir. Sí, que se corrija, por favor. Pero Claudio José Pérez Castillo, ¿está bien? Claudio José Pérez Castillo, ¿está bien? Eso hay que borrarla. Con esa observación, se propone, digamos... ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Bien, votemos a favor de esa moción, por favor. Sí, la ley yo ya. Sí. Es unánime. Sí, el final lo leí y que es algo que nosotros le... La frase que generalmente le ponemos a todas las concesiones gratuitas, que esta propuesta no genera ningún compromiso al Gobierno regional respecto de futuras inversiones que eventualmente pudieran llevarse a cabo en esta concesión. Gracias. Pasamos a la moción 229 de la misma Comisión de Infraestructura, Pachimonio y Desarrollo Territorial. Consejera Patricia Vargas, la Presidenta de la Comisión, hace la presentación. Moción número 229 de fecha 21 de agosto del 2017. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado Reposición CESFAM Tomás Fenton con cargos a recursos FNDR a contar del proceso presupuestario 2017 y cuyo detalle se consigna a continuación. Nombre de Reposición CESFAM Tomás Fenton. Código VIP 30481819-0. Diseño por un monto de 90.340.000 pesos. Se sugiere al señor Intendente Regional realizar las gestiones pertinentes ante quien corresponda con el propósito que la propiedad de las instalaciones antiguas del CESFAM Tomás Fenton que se liberarán con motivos del presente proyecto sean transferidas íntegramente al patrimonio del Gobierno Regional. Se ofrece la palabra el consejero Antonio Vargas Fisci. Se animo bien. Se animo bien. Con la aprobación de 90 millones de pesos para el diseño que permita futuro en la normalización del centro de salud familiar doctor Tomás Fenton, es una leada y sentía necesidad de los vecinos, usuarios y dirigentes del Consejo de Desarrollo de Salud de este CESFAM. Hay que reconocer que en ellos han descansado, no han descansado hasta haber concretado los primeros pasos que les posibilitará próximamente ocupar las dependencias del ex centro de rehabilitación. No es un misterio que para nadie la actual dependencia se ha quedado muy pequeña para las diversas prestaciones que brinda el Tomás Fenton. En materia de salud del niño, vacunación de la mujer, atención dental, toma de exámenes, atención de salud mental, salas de lira y salas de lera, entre otros. De esta forma se iniciará la normalización de nuevas dependencias que brindarán sin duda una mejor atención a los usuarios con mayor comodidad tanto para ellos como para quienes realizan atenciones. Quiero decir que para los equipos de salud. Gracias, Presidente. Consejo Antonio Rispoli, por favor. Quisiera ver si el colega puede repetir la primera parte de su nota, por favor. La aprobación de 90 millones de pesos para el diseño que permitirá el futuro la aprobación. La aprobación. Sí. Ah, porque todavía no está aprobado por eso. ¿Y eso qué quiere hacer? Adelante, hermano, consejero Brasich. Está bien. Se ofrece la palabra. Muy bien. Colocamos en votación en la moción del consejero de la comisión, perdón. Muchas gracias. Ahora sí. Pasamos a la moción 230 que tiene su origen en la comisión de presupuesto y fomento y guarda relación con la moción 230 con la reposición y adquisición de equipos y equipamiento en pretensión primaria de urgencia. Consejero, presidente de la comisión de presupuesto, Nicolás Galvez, hace la presentación. Muchas gracias. Moción número 230 de fecha 21 de agosto de 2017. Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado Reposición y Adquisición de Equipos y Equipamiento para Atención Primaria de Urgencia Hospital Clínico Magallanes con cargo a recursos FNDR a contar del proceso presupuestario 2017 y cuyo detalle se consigna a continuación. Reposición y Adquisición de Equipos y Equipamientos para Atención Primaria de Urgencia del Hospital Clínico Magallanes Código VIP 3048 51 11 y en 0 etapa de ejecución por un monto de 81.872.000 pesos. Se ofrece la palabra. Votamos, por favor. Es unánime. Pasamos a la moción 231 que tiene su origen en la misma comisión y es sobre otro equipamiento. Consejero Galvez. Gracias. Moción número 231 de fecha 21 de agosto del 2017. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado Adquisición y Reposición de Equipos y Unidades Otorrinolaringología Hospital Clínico Magallanes con cargo de recursos FNDR a contar del proceso presupuestario 2017 y cuyo detalle se consigna a continuación. Adquisición y Reposición de Equipos Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de Magallanes Código VIP 3047 9386 en etapa de ejecución por un monto total de 76.154.000 pesos. Muy bien. Se ofrece la palabra. Colocamos en votación esa moción, por favor. Es unánime. Pasamos a la moción 232 de la misma comisión de presupuesto y fomento guarda relación con otro equipamiento. Presidente de la Comisión, don Nicolás Galgo, hace la presentación de la moción. Moción número 232 de fecha 21 de agosto del 2017. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado Reposición y Adquisición de Equipos Quirúrgicos Cardiovascular Hospital Clínico de Magallanes con cargo de recursos FNDR a contar del proceso presupuestario 2017 y cuyo detalle se consigna a continuación. Reposición y Adquisición de Equipos Quirúrgicos Cardiovascular Hospital Clínico de Magallanes Código VIP 30484036.0 en etapa de ejecución por un monto total de 195 millones de pesos 195 millones 292 mil pesos. Sometemos a votación esa moción si no hay alguien que quiera mencionar. es unánime pasamos a la siguiente moción la 233 también de la misma comisión respecto a un equipamiento y esto lo presenta el precedente de la comisión de presupuesto Nicolás Galvez. Gracias moción número 233 de fecha 21 de agosto de 2017 se sugiere al pleno del consejo regional sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado reposición ultrasonido hemodinámico hospital clínico de Magallanes con cargo a recursos FNDR a contar del proceso presupuestario 2017 y cuyo detalle se consigna a continuación reposición ultrasonido hemodinámico hospital clínico Magallanes código VIP 30477685-0 en etapa de ejecución por un monto total de 44 millones 223 mil pesos. Muy bien sometemos a votación esa moción es unánime pasamos a la siguiente moción también de la comisión de presupuesto y guarda relación con la reposición de equipos presidente Nicolás Galvez Moción número 234 de fecha 21 de agosto del 2017 se sugiere al pleno del consejo regional sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado reposición equipos para cirugía traumatológica hospital clínico Magallanes con cargo a recursos FNDR a contar del proceso presupuestario 2017 y cuyo detalle se consigna a continuación reposición equipos para cirugía traumatológica del hospital clínico Magallanes código VIP 30479389-0 en etapa de ejecución por un monto total de 151.870.000 pesos se ofrece la palabra al respecto sometemos a votación esa moción es unánime y pasamos a la moción 235 de las mismas características la presidencia de la comisión de presupuestos hace la presentación de la moción moción número 235 de fecha 21 de agosto del 2017 se sugiere al pleno del consejo regional sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado reposición y adquisición de ecógrafos ginecológicos hospital clínico de Magallanes con cargo a recursos FNDR a contar del proceso presupuestario 2017 y cuyo detalle se consigna a continuación reposición y adquisición de ecógrafos ginecológicos hospital clínico de Magallanes código VIP 30477788-0 en etapa de ejecución por un monto total de 218 millones 478 mil pesos bien se ofrece la palabra sometemos a votación esa moción por favor es unánime va después de la votación si por eso ya consejero Roberto Sar gracias presidente eh a seis meses más o menos que dejemos nuestros cargos este consejo regional no me olvido todavía del consejo municipal ya han pasado cuatro años y añoro el consejo municipal eh si eh yo quiero es probable que ya no veamos más temas de salud respecto al convenio y probablemente ninguna otra adenda y por eso quiero resaltar yo el trabajo que ha hecho la gente de salud doña Pamela Franci la directora don Julio doña Karen que han trabajado eh fuertemente los hemos conocido en la comisión de seguimiento del convenio de salud e insisto que quiero agradecerles a ellos toda la información que nos han dado cuando ha sido necesario y que ha significado que avancemos en este convenio tal vez como un pecado que podría tener la comisión es que ha hecho un trabajo silencioso y tan silencioso que prácticamente lo único que ha salido en los medios y que ha llamado un poco la atención es el tema del antiguo hospital y su remodelación o trabajo futuro pero insisto en que esto es la culminación de un trabajo de varios años que se viene haciendo en esta comisión de seguimiento de salud eso señor presidente don Antonio Rispoli gracias presidente la verdad que yo quiero adherirme a las palabras del colega Sars me siento contento de haber podido contribuir a todas estas mejoras y las adquisiciones del nuevo hospital que tenemos un hospital de lujo yo me siento la verdad que muy contento hace unos días tuve la oportunidad de pernoctar unos días y por los problemas de una operación y la verdad que aprovecho para saludar a toda la gente del hospital todos los que trabajan ahí por la buena atención recibida y lógicamente que para nosotros y para la población en general el contribuir en la compra y adquisición de todos estos maquinarias nuevas y de los reemplazos es para el bien de nuevo a nuestra ciudad así que me siento muy contento de haber participado en este consejo regional y poder ayudar con un granito de arena para que nuestro hospital y nuestra gente tenga mejores atenciones gracias alguien más consejera Antonieta después consejera Vargas gracias señor presidente bueno yo también quería sumarme las palabras de ambos colegas consejeros como consejera regional de provincia creo que uno de los sectores donde mayor inversión ha hecho este gobierno regional y este consejo regional ha sido el sector salud aunque siempre vamos a estar al debe en el sector salud sin embargo hay que reconocer que hemos avanzado muchísimo en la calidad de la resolución en la oportunidad de los diagnósticos también yo quiero manifestar mi agradecimiento como consejera y como ciudadana a los consejeros y consejeras que han dedicado mucho tiempo a trabajar en este convenio a los presidentes de las comisiones respectivas y también agradecerle a aquellos consejeros que ya tenían experiencia que habían sido consejeros regionales y que ellos también han aportado una mirada importante en dónde invertir cómo y para qué yo creo que sin duda alguna este convenio y esta inversión va a ser significativa y recordada así que yo creo que nosotros este es un motivo para sentirnos contentos y contentas de haber hecho un trabajo de forma responsable y seria consejera Patricia Vargas aunque en la mañana en comisión ya me referí en extenso y pasamos por una larga historia sobre la colaboración que ha hecho el proceso colaborativo perdón que ha tenido el gobierno regional de Magallanes con el ministerio de salud desde los inicios de su primer convenio de programación cuando la ministra de salud era quien hoy día es presidenta de la república Michelle Bachelet donde recordamos que en justicia en ese tiempo que Julia también estaba recuerdo yo que trabajaron muchas personas estaba la Cerem y Lidia Amarales donde se implementaron las primeras salas IRA-ERA en Chile los SAPU que fueron motivos de orgullo a nivel regional por cuánto se empezaron siguieron posteriormente construyendo en el resto del país implementando en el resto del país y hoy día vemos que la región de Magallanes tiene una red asistencial bastante importante y buena comparativamente con algunas otras regiones donde muchas veces los hospitales ya sea por un sismo o por otra todos sabemos la situación de nuestro país cuando hay situaciones de emergencia comunes que no tienen hospitales hoy día que no tienen la facilidad de tener los recursos para poder implementarse de buena manera nuestra región se destaca y se destaca porque ha habido un trabajo conjunto hoy día hace unos días atrás se aprobó una adenda al convenio de programación de salud donde por ejemplo damos hoy día cabida a lo que es el diseño del Tomás Fenton que ya como decía el consejero Brasi se va a implementar se va a remodelar y va a quedar en mejores condiciones para los vecinos del sector y que es algo que en un momento determinado no iba a ser de esa manera pero finalmente la voz del consejo regional también se escucha cuando cuando se pelean en conjunto todos los consejeros y consejeras regionales vemos por ejemplo que hoy día hay equipamiento importante y nos decía por ejemplo el otorrino un equipamiento que va a permitir detectar la sordera en un tiempo precoz antes de los cuatro meses lo que hoy día no es posible y según algunos estudios que se han hecho se dice que detectando esto prontamente y actuando prontamente pueden llegar a la edad que los niños inician su periodo escolar y leer casi como niños normales este equipamiento que va a tener la región va a ser importantísimo los ecógrafos ginecológicos que van a aumentar la cantidad de ecografía que ya lo decíamos la otra vez de tres mil cien a cinco mil y tantas ecografías los que tienen que ver con equipamiento que tiene que ver con traumatología donde va a permitir que las intervenciones sean menos como diría yo menos invasiva esa es la palabra médica en realidad y lo otro que hay un equipamiento para ver todo lo cardiovascular que en definitiva es mirar dentro las arterias para ver cómo están los enfermos y en qué situaciones están esas arterias que hacen que hoy día también existen pero el aprobar esto significa aumentar el equipamiento aumentar el tiempo de reacción para solucionar los problemas que tienen los magallánicos y digo magallánicos porque de repente cuando nosotros aprobamos estos proyectos que parecieran para el hospital clínico no debemos olvidarnos que el hospital clínico es donde llegan todos los pacientes de las distintas comunes y de las distintas provincias de la región aunque efectivamente lo pueden percibir de mejor manera los puntarenenses y la gente de las comunas aledañas no podemos dejar de agradecer también que este equipamiento cubre las necesidades por ejemplo de los habitantes de tierra al fuego conversamos sobre algún equipamiento móvil que va a existir y en ese sentido nos aseguraron del servicio de salud que este equipamiento móvil también va a ser ocupado en las comunas donde se están haciendo rondas médicas periódicas y que todos esperamos que ojalá se fortalezcan con el tiempo ahí lo planteaba también el consejero Tolentino Soto en relación a la provincia de última esperanza y bien lo ha planteado hoy día la consejera Ollarzo por lo tanto se está avanzando queremos fortalecerlo y volvimos a poner el tema sobre la mesa de implementar ojalá futuro en la adenda lograr trabajar para aumentar los programas de especialistas en las distintas comunas todos quisiéramos hoy día y lo digo como habitante de tierra al fuego tener de manera estable los especialistas creo que se está avanzando en eso se está avanzando y confío en que en algún momento tengamos ya se han dado algunas señales y tengamos alguna más potente pero hoy día lo que se requiere es este equipamiento y me da tranquilidad el hecho que hayan algunos instrumentales que sean móviles y que puedan estar en las distintas comunas la región y lo que va a permitir también seguir disminuyendo la lista espera que es el fin de este consejo regional al aprobar este equipamiento gracias presidente muy bien alguien más consejero Aguayo gracias presidente estamos todos de acuerdo que el tema de la salud es donde más brecha hay entre los ricos y los pobres la diferencia que se hace en el tema de salud cuando tú tienes un hospital a la altura significa que esa brecha disminuye por tanto la inequidad de la billetera de los pacientes se ve de alguna otra forma mermada cuando tenemos todo un instrumental que funciona la verdad que estas brechas en nuestra región se han ido disminuyendo notablemente la gente que tenía cáncer sin número de patologías hemos financiado yo creo que muchos de estos recursos en equipamiento en renovación de equipos equipos que ya cumplieron su vida útil que venían desde el antiguo hospital equipos que son de atención primaria que son cardiovasculares de ultrasonido traumatología ecógrafo y la verdad que hoy día se nos da la la unos resultados de unos estudios que señalan de que hay muchas personas que están falleciendo antes que se le hagan los exámenes que es un tema complejo que por ejemplo en Tierra del Fuego 35 personas fallecieron y no se les dio la posibilidad de una atención oportuna por la lista de espera la verdad que esto nos coloca como gobierno regional en la situación de potenciar la inversión pública la inversión del gobierno regional de forma relevante esto ha sido un sello de la presidenta de Chile el hecho de tener plan de zona extrema el tema de los hospitales el tema del intendente que tiene también una mano que tiene que ver con la mano del ministerio de salud del servicio de salud y su experiencia y por ser doctor claramente pero tenemos una pata coja que tiene que ver con el recurso humano y ese nosotros hemos dicho que el tema de los programas es algo que hay que fortalecer no puede ocurrirnos que gente fallezca antes de que realizarse los exámenes antes de saber qué es lo que tiene antes de eso no nos puede seguir ocurriendo y por eso es que uno realza y cree que esto es muy relevante esta inversión estos 750 millones que se juntan a un sinnúmero de millones que han sido entregados durante este año de forma constante entendiendo de que esto es una necesidad de que al territorio en el cual vivimos se debe equilibrar la cancha yo creo de que aquí hay una brecha que nos hubiese gustado como gobierno regional mejorar y que tiene que ver con el tema de los especialistas el cómo el cómo colocamos recursos para que estos programas se hagan de forma recurrente y eso que uno escucha de que la persona la llama cuando ya falleció para darle una hora para un examen no nos siga ocurriendo como región eso es presidente bien alguien más permitir pedirles un sugerirles tanto la comisión de infraestructura como la comisión de presupuesto en todas las mociones que hemos aprobado agregar una cápita que desde mi punto de vista es muy importante que estos proyectos pasen a formar todos parte del convenio de salud porque si lo aprobamos así esto no entra en la suma y a mí me parece que lo lógico es que entre en la suma del convenio para que esto se sumen al porcentaje que es lo que hemos estado haciendo siempre pero como no está si me permite le quisiera sugerir que todas las mociones le agreguemos no nos sale por ejemplo no 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero solamente decir que hay que colocarlo porque acuérdense que la adenda la adenda no primero lo que no abunda no daña y lo otro que la adenda recordemos que no está firmada o sea la aprobamos nosotros pero tiene que firmarla el intendente del ministerio de salud entonces simplemente sugerirles si no lo quieren hacer no lo hagan pero me parece a mí que esto tiene que ser parte del convenio para que podamos decir que estos mil y tantos millones de pesos o casi mil millones de pesos son parte del convenio si les permiten si están de acuerdo si votémoslo para que lo agregue la secretaria ejecutiva si están todos de acuerdo si es unánime bien pasamos a a las materias o iniciativas presentadas por el presidente del consejo aunque me había pedido que no coloque nada pero voy a tener que acceder porque va mi amigo Aguayo está invitado a una feria y me llegaron dos mociones para invitaciones así que voy a de todas maneras voy a aprovechar el cargo de presidente del consejo para poder colocar dos materias en discusión primero es sancionar la asistencia de consejeros regionales a invitación cursada por Sernatur para participar en la feria Viva 2017 a realizarse en la ciudad de Santiago los días 2 y 3 de septiembre próximo en esa condición entiendo yo que debiera tener acá el listado de la gente que no me ha llegado no sé si lo tienen por ahí alguien quiénes son los que están inscritos bueno estaría a la feria Viva que es de los días 2 y 3 de septiembre estarían asistiendo los consejeros Marcelino Aguayo Antonio Bradasich Antonio Rispoli Roberto Sarr y Patricia Vargas en esas condiciones les sometería digamos para que votáramos esa moción si fueran tan gentiles gracias y otra solicitud que se me ha hecho es que la 237 es unánime si la 237 que guarda relación con sugerir al pleno del consejo sancionar la asistencia del consejero regional a invitación cursada por Sennatur dirigida al presidente de la comisión de turismo y relaciones internacionales del consejo regional de Macayana y Antártica Xelena don Marcelino Aguayo Concha para participar en el evento del lanzamiento de la temporada turística de verano a realizarse en la ciudad de Santiago el 31 de agosto por lo tanto someto a consideración esa situación yo en esa moción quisiera que para efectos ustedes saben que tenemos dos semanas que teóricamente no tenemos sesión dejarla abierta porque a mí me habían dicho que iban a invitar a todos los consejeros a esta situación y preferiría que esa invitación quedara abierta por si llegan invitaciones si me permiten bueno se deja en consideración de abierta esa moción para ayudar a lanzar la compañía turística tenemos solicitud de documento de oficio colegas consejeros no existe solicitud de documento de oficio hoy día vamos a tener un récord parece tenemos puntos varios mejores consejera antonieta consejero etero y gracias señor presidente yo quería plantear un tema que es de nuestra preocupación con el consejero talentino soto y que si es un tema que ya se ha manifestado el core y el presidente de la comisión de presupuestos su opinión y me refiero respecto al futuro uso del edificio del hospital de puerto natales este es un tema que es relevante y que es de inquietud de toda la comunidad de puerto natales por lo tanto como en estos días en las próximas semanas ya se va a empezar el traslado tan esperado tanto de los funcionarios como de los pacientes y de la comunidad del hospital antiguo al nuevo hospital que ha sido una obra de inversión de este consejo regional sería aconsejable y si es posible que tanto el señor intendente como este consejo regional o usted como presidente si pueda dar inicio a un plan de trabajo que sea como establecido en un cronograma para poder ir estableciendo y tomando decisiones respecto a qué se va a hacer con este edificio si se va a o sea los recursos van a ser destinados a capacitación o a poder perfeccionar a los futuros profesionales en salud que así sea pero si no que se tome una decisión ya sea desde el punto de vista de la salud yo quisiera mencionar que una inquietud de toda la comunidad es que esto sea destinado a un centro de larga estadía el tema es que hay muchas ideas pero pocos actores que puedan hacerse cargo de la mantención y de la gestión de este proyecto pero si ojalá este edificio no se deteriore quede abandonado y después sea un foco de problemas de seguridad pública y también una señal de malas decisiones eso muchas gracias bien al respecto al respecto sobre el punto sobre el punto bueno comentarle al consejo regional que hace unos días atrás estuvimos reunidos con el consejero Francisco Ross el gobernador de Tierra del Fuego planteando esta misma inquietud junto con al presidente del consejo regional sobre el destino de el inmueble antiguo que va a quedar también en porvenir luego que se comience a trabajar en el hospital nuevo y para nosotros muy importante hay una propuesta el gobernador tiene una propuesta trabajada con la comunidad con la ciudadanía pero también necesitamos hacer un seguimiento y trabajar respecto a eso yo solicitaría presidente y si los demás integrantes del consejo regional lo permiten ingresar esto a la comisión del régimen interior para ver qué va a ser el consejo regional porque también esto es una propuesta no nos olvidemos del ejecutivo del gobierno regional que tiene que entregarlo a nosotros yo he dicho varias veces que para conformar las comisiones que tienen que estar dentro de estos temas tiene que ser la iniciativa del intendente se lo he explicado yo a la gente en Tierra del Fuego en el tema de última esperanza en algún momento nos nominaron algunos consejeros para ver el destino pero creo que hoy día se requiere un ordenamiento por lo tanto yo solicitaría que lo ingresemos al régimen interior para verlo en detalle y tomar la determinación cuáles van a ser los pasos a seguir entendiendo que son peticiones de los consejeros de provincia y que debiésemos ejecutar un cronograma a objeto de tener algo definitivo no podemos estar recurrentemente con estos temas en la mesa de que se hace con los bienes inmuebles y tomar algunas determinaciones o ver cuáles van a ser las reuniones que se van a efectuar para llegar a algún acuerdo no sé si les parece consejero que ingrese al régimen interior yo la verdad es que quisiera si es que me permite la consejera asumir digamos un poco lo que fue la conversación que se tuvo con los dos consejeros de tierra del fuego y el gobernador regional y la verdad es que yo creo que si uno lo analiza creo que esa es la forma en que debiera hacerse los consejeros regionales de las provincias con la autoridad provincial generar digamos una especie y tener en claro también que nosotros no podemos ofrecer nada porque la verdad es que lo que tenemos son esos edificios viejos y cualquier proyecto que se asocia a eso tiene que tener una iniciativa del ejecutivo como decía la consejera Vargas y con recursos entonces pero yo creo que la coordinación de eso y se lo deberíamos pedir al intendente yo no tengo ningún problema en pedírselo lo genere y lo ubique entre los consejeros de la provincia correspondiente con el gobernador para que ellos trabajen digamos junto con la comunidad y este consejo yo creo que no debería tener ningún problema para hacer fe de la situación yo creo que esa es una buena solución y que se vea desde la comisión de régimen interno me parece adecuado pero yo creo que esa es una buena manera de enfrentar la situación que los consejeros de cada provincia sean digamos junto a la autoridad provincial quienes otorguen digamos un ordenamiento de ideas porque si no en Natales la verdad discúlpenme pero cuando estuvimos en Natales estaba la escoba porque había 20 opiniones diferentes hasta un matadero querían colocar en el hospital entonces yo creo que eso hay que ordenarlo y me parece que los consejeros de provincia podríamos conversarlo si les parece lo dejamos en la comisión de régimen interno para que se organice entonces le ofrezco la palabra a don José Soto ah perdón ni lo había visto dale disculpa gracias presidente solamente a propósito de la de la invitación de la feria esta de turismo de Sarnatur la verdad es que manifestar al presidente la molestia personal por lo menos en lo que se refiere a la gestión de lo que ha sido la directora de turismo nosotros claramente cuando aprobamos los recursos para este convenio de programación con economía incluimos turismo hicimos muy pocas exigencias y una de ellas de condiciones que pusimos claramente fue el tema de que se desarrollara el turismo social que posteriormente la directora dio en llamar turismo intrarregional y que hasta el día de hoy hemos visto que no ha ocurrido y el sentido de esta solicitud de hacer turismo social fue claro nosotros les pedimos que queríamos ver estudiantes conociendo su región queríamos ver dirigentes sociales conociendo su región dirigentes vecinales porque recursos sabían más de 6 mil millones de pesos se aprobaron en ese convenio de programación para turismo y yo lo único que he visto y puede que esté equivocado pero yo me responsabilizo me he dicho lo único que he visto ha sido folletos y ferias entonces yo creo que presidente hay que ver este tema se va a acabar el actual gobierno y no vamos a haber visto nada concreto que beneficie a los vecinos de Magallanes respecto del tema turístico y seguimos vendiendo la Patagonia en Europa o en otras partes del planeta y tenemos vecinos que no conocen Fuerteburne entonces eso es principalmente para que veamos qué posibilidad hay de revisar este tema gracias presidente sobre el punto Nicolás si yo me sumo a las palabras del consejero Eterovich yo creo que es importante que ya lo decía hace un rato Roberto nos quedan 6 meses de este consejo regional y evidentemente que uno en el caso de turismo no puede sino sentir algo de excepción respecto a lo obrado porque hemos entregado recursos y finalmente yo estoy de acuerdo con Dalibor lo que hemos visto finalmente son folletos y ferias en eso estoy plenamente de acuerdo y no hemos visto a nuestros vecinos a nuestros estudiantes evaluando también el servicio turístico que hoy día se entrega en la región que finalmente también era uno de los objetivos de que los vecinos vecinas pudieran recorrer la región no solamente el conocer sino que también evaluar hoy día tenemos varios sectores de la región que son sin duda destinos turísticos privilegiados pero que tampoco tienen la infraestructura habilitante para poder recibir turistas entonces creo que evidentemente que aquí hay trabajo todavía por hacer y creo que aquí necesitamos poder tener y sentarnos claramente con las cartas sobre la mesa para poder resolver algunas cuestiones gracias presidente consejero la verdad que este tema fue conversado en la comisión de turismo la directora manifestó que el proyecto estaba y que estaba en mesa del intendente entonces yo creo de que y que había un entredicho con desarrollo social cuál era la forma o me perdí o fui el único que asistí a la reunión pero ese tema se fue discutido en la comisión y que yo creo que habría que pedirle al intendente que de alguna u otra forma saque el tema porque entiendo que el proyecto la iniciativa estaba ahí había una diferencia entre la dirección de análisis y control la DAF cómo se iban a sacar los recursos porque el tema estaba puesto sobre la mesa incluso yo quiero hacer señalar que esto nosotros lo vimos a la directora públicamente invitando a este tema así que sobre ese punto consejera Vargas si yo creo que hay situaciones que hay que hablar en en la justa lo que corresponde digamos objetivamente hablando yo creo que hay diferencias en el consejo regional hoy día con que todavía no vemos funcionar el tema de turismo social entendiendo lo que es el consejero Aguayo que la directora dijo que estaba en la mesa de la intendente para bajar al consejo regional quiero creer que así es y que efectivamente no no hubiese gustado que esto funcione un poco más rápido y que sea efectivamente así pero no quiero yo mezclar dos situaciones que son distintas uno es lo que no se ha hecho y lo otro es lo que hemos avanzado y en lo que hemos avanzado podemos decir que efectivamente la promoción internacional hoy día enfocada a lo que es la provincia antártica y cabo de horno con la provincia tierra del fuego anteriormente no existía y estamos viendo cómo se están acercando una mayor cantidad de turistas a la región en cuanto a los montos el tema también es relativo porque para quienes conocen un poco más de cómo funcionan las ferias los workshops los prestigios etcétera 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 es un altísimo costo que comparativamente hablando con el resto con el resto de los países del mundo que se presentan en esta feria es lo mínimo para poder operar y funcionar cada feria es un muy alto costo para promocionar la región de Magallanes yo igual tenía el concepto errado en su momento de que estábamos gastando mucho en eso y la verdad las cosas que con la información que se nos ha entregado y yo voy a decir algo la directora de Cernatura ha sido la directora que más veces ha venido a dar cuenta al consejo regional sobre las platas que se le ha entregado a través del convenio no creo que haya ningún otro Ceremi ningún otro director de servicio que más veces se le haya llamado a una comisión para que esté explicando reiterativamente en qué se está gastando el presupuesto y creo que no hay problema en que nuevamente la comisión de turismo que ahora en el caso anterior lidera Patricia Vargas que ahora lidera Marcelino Aguayo es la misma situación que se vuelva a llamar para ver en qué va el avance pero también como saben ustedes el fin de semana el día viernes y sábado hay una jornada de trabajo el consejo regional bastante amplia relacionada con los temas presupuestarios de proyectos iniciativas que están en diseño ejecución en licitación contratado etcétera y ahí vamos a tener la presencia de todos quienes nosotros le hemos entregado recursos y vamos a poder conversar en qué situación está cada iniciativa por lo tanto yo le pediría un poco de calma y preguntar ahí las dudas que tenga cada consejero respecto en qué se está invirtiendo y creo que eso bueno ya hemos estado hablando latamente de para qué es la jornada del fin de semana así que en el afán de poner las cosas en su justo lugar digamos y no generar algo que si bien es cierto hay una demora por un lado pero también hay otra parte en que la región ha avanzado y se ha hecho un buen trabajo gracias presidente bien alguien más sobre el tema turismo entonces le damos la palabra a José Soto que me la había solicitado gracias presidente otro tema yo quisiera tal como se conversó en la comisión abajo tocar el tema de la visita a la cámara de diputados en el sentido de resaltar primero que nada la brillante participación que tuvieron los consejeros tanto el presidente como el marcelino y particularmente el señor abogado asesor jurídico sumarme a las palabras que se dijeron abajo respecto de lo de lo que hay que hacer y del documento que se está generando o que se generó es cierto para esta primera participación con la comisión de zona extrema de la cámara de diputados en ese sentido es que yo quería pedirle presidente que con el respeto que merecen los compañeros de esta mesa yo hice una participación desde el punto de vista comunal y quería pedirle si es posible incorporar también esos aportes en el informe toda vez que este informe se va a seguir trabajando tanto con esta mesa como la próxima que venga y es de mucho interés para este consejero a lo menos que los temas de la comuna de Cabo Dono que es la provincia de la comuna de la Antártica y que tiene recursos y tiene algunas designaciones de ley digamos para tener algunas responsabilidades en el territorio que no se cumplen y que tiene también recursos destinados a la comuna de la Antártica que quede resguardado esa intervención en este informe para que cuando se sigan tocando estos temas también se considere que la comuna de la Antártica tiene una vocación turística una vocación turística del Cabo de Orno y la Antártica y que tiene esta condición de comuna que tiene recursos que tiene un alcalde que es electo por los votantes de la comuna de la Antártica y los consejeros de la provincia de Cabo de Orno y Antártica también son electos tanto por la comuna de Cabo de Orno como la comuna de Antártica por lo tanto tenemos un precedente que marca una presencia de la comuna en esta discusión yo quería pedirle presidente que eso se incorpore el asesor judío lo tiene claro pero para que quede en el informe también con más potencia el tema de nivel comunal muchas gracias le agradezco lo que corresponde creo que hemos hecho todo lo que nos corresponde de acuerdo al mandato que tuvimos consejo yo creo que la opinión que emitimos ahí es una opinión absolutamente transversal del gobierno regional estamos en una situación muy delicada respecto a eso y creo que ha tenido la cobertura periodística que ni siquiera hemos buscado pero si hemos tomado digamos cuenta eso creo que es súper importante que esté la visión que usted ha planteado en el tema comunal que me parece rescatable lo que se ha planteado por parte de los consejeros y eso va a estar contenido en un informe y adicionalmente a eso le vamos a pedir a la comisión del régimen interior que lidere un trabajo porque por supuesto no solamente el trabajo queda hasta donde llegamos nosotros hacer una exposición entregar los planteamientos que de alguna manera se han conjugado acá lo hemos hecho hemos tenido una tremenda acogida la verdad y yo creo que es súper importante pero si nos quedamos también puede ser que se pierda ese trabajo y no hay ninguna intención de hacerlo así que primero va a estar contenido en el informe que vamos a entregar la próxima sesión y la comisión del régimen interior va a hacer unas sesiones de trabajo respecto a este tema que es tan trascendente porque yo creo que hay que trabajarlo más en plenitud hemos explorado algunas opiniones que son las que resultaban más agresivas pero este tema requiere de un estudio bastante más importante y de verdad requiere eso estudio así que yo creo que la comisión del régimen interior nos lo va a hacer digamos y tendremos que participar todo lo que nos gusta digamos lo que nos llama la atención este tema así que gracias José alguien más al respecto sobre el punto consejero Aguayo importante que este gobierno regional y el consejo regional tenga que tener una propuesta de estatuto antártico que es algo que se nos encomendó a trabajar y a realizar la propuesta de tal forma de que poder invitar a la comisión de zona extrema y hacerle presente cuál es la visión nuestra con un estatuto antártico propio una visión propia respecto a cada uno de los puntos y sobre todo en el tema político-administrativo de la Antártida consejero Francisco Ross a otro tema no hay nadie más entonces de este tema lo dejamos así don Francisco gracias presidente sin ánimo de abusar del tiempo pero sí de aprovechar este espacio ya que creo que es un tema muy importante y hoy más encima considerando la presencia de mujeres en esta sala creo que es importante mencionar lo que ha pasado hoy día hoy día hemos conocido el acuerdo del tribunal constitucional que rechaza las impugnaciones de los senadores y diputados de Chile vamos respecto de la ley de despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales aprobadas en el congreso con esto las mujeres de Chile han conquistado o reconquistado un derecho básico que es el poder de decidir por ellas mismas frente a casos extremos y particularmente en casos que pueden ser muy dolorosos se ha dado una larga batalla con las armas de la democracia del diálogo derrumbando barreras prejuicios y que en el pasado impidieron a cientos de mujeres poder aliviar un sufrimiento de llevar un embarazo inviable que ponía en riesgo su vida o producto de una violación hay que destacar y agradecer la decisión política del gobierno de la presidenta Bachelet del trabajo de las ministras de la lucha histórica de las organizaciones de mujeres y a los parlamentarios y parlamentarias que votaron favorablemente en este proyecto en el caso de nuestra región de la senadora Goych y de los diputados Morano y Boric hoy han ganado las mujeres ha ganado la democracia y hoy en Chile se ha dado un paso hacia el verdadero desarrollo gracias presidente gracias Francisco por ese tema trascendente ¿alguien más puntos varios? simplemente les voy a hacer una sugerencia consejero tan importante como los temas de la Antártica son otros temas que este consejo ha tocado y en particular les quisiera solicitar a los que tengan la voluntad y tengan el interés por supuesto que soliciten el informe de la Secretaría Ejecutiva de todos los asignatarios de las concesiones de agua que yo pedí hace unas semanas atrás que ha llegado al consejo y ahí están todas las concesiones de agua en Magallanes y por qué se pidió porque ese va a ser un tema que va a tener mucha importancia y mucha relevancia de la misma manera que los territorios el tema de la propiedad de las aguas y eso está en documento para que ustedes lo puedan estudiar porque creo que va a referir un tema que a mí me parece que es trascendente de poderlo estudiar y quisiera también agradecer un tema que es importante independiente como sea que haya nacido en el consejo regional creo que esos temas son los que de alguna manera también nos tienen que dejar contentos porque me he enterado hoy día por casualidad señor seguramente ya lo debe saber el señor Torre pero ya hay equipos del gobierno regional trabajando en peticiones de agua a nombre del gobierno regional iniciativa que nace después de esta solicitud así que lo que agradezco sinceramente porque me parece que por ahí va el camino de las cosas así que eso quería informarle pero está ahí un listado grandioso de la gente que tiene expedimentos de agua en la región ¿Alguien más? Si no hay otro punto se levanta la sesión señores Salون ... ... ... Gracias. 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 ¿Qué hacen para ayudar al desarrollo de tu región? Digamos que un gobierno regional vendría siendo lo que a tu comuna es la municipalidad, pero en este caso abarca a toda la región, aunque son instituciones distintas y sin subordinación una de la otra. Por lo tanto, si Chile tiene 15 regiones, también tiene 15 gobiernos regionales, y cada uno, desde la capital de la región, lidera el desarrollo de todo el territorio. ¿Quiénes componen los gobiernos regionales? Cada gobierno regional está compuesto por un intendente y por un consejo regional. El intendente es quien lo dirige y administra y es nombrado directamente por el presidente de la república. Y el consejo regional representa la opinión de los ciudadanos al interior del gobierno regional. ¿Cuál es la importancia de un gobierno regional? Los gobiernos regionales tienen como principales tareas las siguientes. Planificar el desarrollo equilibrado de la región, mediante la planificación y coordinación de la inversión pública. Por otra parte, ayudar al desarrollo social, facilitando la entrega de beneficios en salud, educación, cultura, vivienda, seguridad pública, deportes y recreación. Y también impulsar las actividades productivas de cada región, por ejemplo, la pesca, la agricultura o la minería. En resumen, la tarea de los gobiernos regionales está orientada a ayudar al desarrollo y crecimiento de cada región y de sus habitantes. ¿Qué funciones cumplen el intendente y el consejo regional? Ambos cumplen diferentes tareas. Podríamos decir que el intendente es quien propone y el consejo regional quien aprueba y fiscaliza. Esto porque el intendente, junto a todo un equipo que forma en el servicio administrativo del gobierno regional, es el encargado de formular y proponer los diferentes proyectos, planes y estrategias que ayuden al desarrollo regional, como la creación de nuevas escuelas, hospitales, caminos, plazas, entre muchas otras. Y por otro lado, debe proponer el proyecto de presupuesto de la institución y de los recursos de inversión regional, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En cambio, el Consejo Regional es el encargado de aprobar estas propuestas de desarrollo regional y distribución de recursos, además de fiscalizar el buen uso de estos. También debe aprobar aquellos instrumentos que determinan las actividades que se pueden desarrollar en la región, permitiendo asegurar un crecimiento armónico. Entre ellos, contamos con las estrategias regionales de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores e intercomunales. El papel del municipio y los servicios públicos. Otra parte importante para entender la tarea del gobierno regional es el papel de las municipalidades y de los distintos servicios públicos. Ello porque son los encargados de presentar, en conjunto al gobierno regional, los proyectos de desarrollo para las distintas necesidades de la región. Por ejemplo, si en una comuna es necesario construir una escuela, entonces la municipalidad, junto con el Ministerio de Educación, se ponen de acuerdo con el gobierno regional y presentan un proyecto para su construcción. O si es necesario adquirir nuevo equipamiento para un consultorio, entonces la municipalidad, junto al Ministerio de Salud, presentan el proyecto al gobierno regional. El trabajo conjunto. En resumen, podemos decir que las municipalidades, en conjunto con los servicios públicos, identifican las necesidades de la gente y, de acuerdo a las orientaciones y planificación del gobierno regional, ingresan sus proyectos para que el intendente los revise, priorice y presente al Consejo Regional para su aprobación y financiamiento a través de los recursos de inversión regional. Y una vez aprobados estos proyectos, las municipalidades y los servicios públicos, por mandato del gobierno regional, ejecutan las obras. Ahora que ya sabes lo importante que es el gobierno regional para el desarrollo de tu región y quieres saber más de sus tareas o proyectos realizados, lo puedes averiguar en... Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo Gobierno de Chile Subsecretaría del Desarrollo Regional. Subsecretaría del Desarrollo Regional.